Séptima parte de la historia de mi vida. Como les contaba, yo andaba choleando por todos lados, rayando las pinches paredes. Y así me la pasé la pinche vida hasta que entré en primer año de secundaria. Y ahí ya me puse a ser más gachor. Aprendidote, donde quieran me andaba peleando, donde quieran dar un pinche tiro. En la secundaria todos me conocían, todos me respetaban ahí. Tenía chingos de banditas. Y pues ya en la secundaria no me aguantaban los pinches profes. No me aguantaban los güeyes y pues me expulsaron. Me expulsaron de tercero, me expulsaron. Tercero de secundaria. Ya pues salí, ya me lo salí y que me expulsaron de chingada, ¿no? Ya no me aguantaban los güeyes. Pinches profes. Ya no sabían qué hacer con casi todo el pinche. No, éramos un desmadre. Peleas con los de primer año de secundaria hasta tercero. Con los de tercero cada rato nos agarraban a putazos por las viejas. Con las morrillas de ahí de la secundaria. No, éramos un desmadre. Por cierto, un pinche salud para las banditas de balcones y 29 y parte de Santa. Con las que algunas tuve broncas y con otras eran camaradas. Algunas ahí hay que recuerdo. Unas fueron los DMS, demonios. Los slayers de Santa de la Huasteca. Los duendes de Santa de Santa Tarina de la Huasteca. Infonavis Huasteca. Los Zarracadas de la 29. Los Cumbiamberos 29. Los Maníacos 29. Los Chavos Banda de la Plaza de Santa. Y varias banditas ahí. Los Dedos Crazy de Balcones. Los Buenos Locos de Balcones. Los Boxers de Balcones. Los Latin Raza de Puerta del Sol. Los Perros de Puerta del Sol. Los Estrellas de Puerta del Sol. Etcétera, etcétera. Ahí les sigo contando, camaradas.